Lleva menos de los hombres, necesite tus palabras Necesite las ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza sé que yo Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración